Y saludo con mucho gusto a Claudia Ruiz Macías, senadora del Grupo Parlamentario del PRI, aspirante a convertirse en candidata de una coalición de partidos de oposición a morir y aliados a la presidencia de la República. Claudia, senadora, muchas gracias por tomar la llamada. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Pepe. Qué gusto saludarte. Gracias por el espacio. El gusto es para nosotros, por supuesto. Esto comentábamos hace unos minutos a la audiencia de Grupo Fórmula, Claudia, que la coalición Unidos realizó este foro denominado Unidad y Gobiernos de Coalición para lograr una nueva alternancia democrática. Esto inició con un minuto de silencio por las víctimas de la violencia en el país. Esto lo pidió la vocera de la organización, la vocera Ana Lucía Medina. Pero dinos, Claudia Ruiz Macías, ¿qué te parece este nuevo foro? ¿Qué intenta este nuevo foro? Están ahí reunidos 10, 12 hombres y mujeres que aspiran a convertirse en candidato de partidos de oposición a la presidencia de la República. ¿Es correcto? Es correcto, Pepe. Es un foro que convocó Unidos, que como tú sabes, es el componente que agrupa distintas organizaciones de la sociedad civil y que pertenece a este esfuerzo de hace ya varios meses, incluso más de un año, que ha dado paso a la coalición, va por México en 2021 y ahora en Coahuila y el Estado de México. ¿Qué se busca con este foro? Pues empezar a mostrarle a la ciudadanía que hay una diversidad de perfiles que desde la oposición y la sociedad civil estamos aspirando a hacer realidad y por supuesto cada uno a encabezar, pero en términos generales, a hacer realidad una coalición electoral que vaya más allá de los partidos, que incorpora el elemento ciudadano, que pueda resultar en una opción competitiva. A ver, vamos, Claudia, ayúdame a explicarle a la audiencia la diferencia entre coalición y alianza, porque entiendo que una alianza puede tener un fin específico, podría ser el fin electoral, pero ya una coalición está hablando de la conformación, en caso de una victoria, de un gobierno en el que intervienen todos aquellos que se suman justamente a la coalición, pero tú lo podrías decir con mayor claridad, estoy seguro. Justamente, creo que ese es el tema central. Lo que queremos es que una alianza electoral, como hemos visto siempre, partidos que se unen y compiten en una elección, se reparten las posiciones y tiene una temporalidad que se agota una vez que se gana la elección, pueda convertirse en una alianza más amplia entre partidos y políticos con la ciudadanía, en la que puedan participar también la sociedad civil organizada o ciudadanos sin partido, tanto en la definición, en este caso, del método para elegir candidatos, del programa y la oferta que se le pondrá en consideración a la ciudadanía, que hagan un compromiso, que hagamos un compromiso de una agenda legislativa común, es decir, que ya pasen no solo de competir juntos, sino para después tener una agenda compartida en el poder legislativo, y luego un gobierno. Gobernar juntos, claro. Es lo que está proponiendo, entiendo, la candidata de la alianza va por México, en el Estado de México, Alejandra del Moral, que en caso de triunfar en la elección, ella buscaría un gobierno de coalición, que sería el primer gobierno de coalición, porque me decían el otro día, no, pero es que en Durango el que llegó fue un prista aliado con el PAN y con el PRD, pues sí, les decía, pero una cosa es la alianza y otra cosa es que se haya comprometido a integrar a miembros de otros partidos a su gobierno. Y no solamente eso, Pepe, sino que ya con unos parámetros legales y de requisitos muy puntuales, que es un convenio de coalición donde dices qué es lo que quiero lograr, y eso requiere de un consenso amplio y muy puntual, voy a integrar, se van a integrar personas de distintos partidos políticos y de la sociedad civil, en este caso, a ese gobierno de los mejores perfiles para hacer realidad esta propuesta de gobierno para que tenga una mayor representatividad social, un mayor respaldo social, y con elementos muy puntuales que ya tiene la Constitución a nivel general, que tienen que ver con la ratificación de miembros del gabinete por parte del Poder Legislativo, con la adopción de un programa concreto que tiene que aprobar en su momento el Senado de la República, y con una facultad de control por parte del Senado de cómo se van cumpliendo estos objetivos planteados en el convenio de coalición. ¿Está preparado el país para un gobierno de coalición? Bueno, te pregunto, te hago la pregunta doble, ¿está preparado el país para una mujer presidenta y está preparado para un gobierno de coalición? Yo empiezo por la segunda, estimado Pepe. Creo que el país necesita el planteamiento de un gobierno de coalición. ¿Por qué? Porque un gobierno de coalición incorpora la visión de la pluralidad política, no es la visión de un solo partido, mucho menos de un solo hombre, como estamos viendo hoy, sino que tiene la posibilidad de incorporar a la mayoría de la representación política, primero para hacer realizar un programa de gobierno que también se consenta y se pacta entre esta pluralidad y por eso tiene una mayor representación, una mayor legitimidad y respaldo ciudadano. En segundo lugar, porque se asegura la mayoría para que esas leyes puedan pasar en el Poder Legislativo. Muchos quisiéramos saber... Claudia, perdón que te interrumpa, muchos quisiéramos saber cómo diablos van a elegir los aspirantes de partidos de oposición en búsqueda de un candidato que convoque a un gobierno de coalición. ¿Cómo van a elegir a ese candidato hombre o candidata mujer? ¿Cómo lo van a hacer? ¿Cómo se van a poner de acuerdo? Porque vemos todavía una oposición bastante frágil. Pues mira, Pepe, es tema que se ha venido conversando dentro y entre los propios partidos políticos, pero también entre quienes aspiramos y con la sociedad civil que está de unidos, por ejemplo, y otros que no están en unidos, pero liderazgos sociales que tienen mucha representación. ¿Cuál es el mejor método? Te digo los puntos mínimos y en mi caso lo que estoy empujando. Un método que sea transparente, que sea consensuado, no solo entre los dirigentes, sino también con la ciudadanía, en este caso a través de unidos y otras representaciones y quienes aspiramos. Para que sea conocido por todos, aceptado por todos, que nos dé condiciones de equidad en la competencia y que sea democrático, que incorpore la participación ciudadana de alguna manera en la determinación de cuál es el perfil más competitivo para encabezar este esfuerzo plural, incluyente y amplio, pero también otros procesos para definir candidaturas, pues van a estar miles de candidaturas en juego en 2024. Queremos que todas sean competitivas, que tengan la misma visión y que nos aseguren mayor equilibrio, una nueva gobernabilidad y una representación más plural de la sociedad mexicana. ¿Cómo vienen los tiempos? Son los elementos centrales. Claro, son los elementos centrales. Ahora, esto está definiendo todavía, pero es lo que estamos empujando y también es parte de lo que se habló hoy. Si vamos a incorporar a la ciudadanía como un elemento importantísimo, no solo a los partidos, en mi caso creo que es imprescindible. Desde el método hasta la posible participación para buscar candidaturas, la integración del gobierno de coalición y por supuesto del programa de este gobierno de coalición y de la oferta política que le vamos a presentar a la ciudadanía en 2024. Creo que si no lo hacemos así, Pepe, nos vamos a quedar muy cortos, aun ni cuando solo fueran partidos, los cuatro partidos de oposición, creo que sería insuficiente frente a una ciudadanía que nos está reclamando tener más voz, tener más incidencia y tener más presencia. ¿Fue entonces un desfile de corcholatas de oposición? Pues mira, más que un desfile de corcholatas que me parece hasta pues casi peyorativo el término de corcholatas y ojo que le hago cargo de quién lo apuñó, creo que fue un ejercicio abierto y ciudadano de cara a la ciudadanía de establecer compromisos, plantear propuestas, pero asumir con toda responsabilidad en lo personal cada uno como aspirantes, pero también frente a esta sociedad organizada que se representa en unido, el deseo y la convicción de trabajar para hacer realidad no una coalición de partidos nada más sino ciudadana que constituye un gobierno de coalición convoca los nuevos acuerdos que tenemos que tener como país para entre todos definir la mejor forma de hacerle frente al desastre que nos va a dejar morena, problemas añejos pero agravados muchos de ellos en este gobierno pésimo, autoritario, centralista y de pésimos resultados y que necesitan de la concurrencia de todos, de la suma de todos, la pobreza, la violencia, la desigualdad, la impunidad, la corrupción y también cómo aprovechar las oportunidades que tenemos como país. Esto no es algo que podamos enfrentar dentro solo de un partido ni de un conjunto de partidos si la sociedad no es parte central no vamos a tener competitividad para poder ganar en 2024 ni eficacia ni legitimidad para constituir un gobierno que dé resultados después de la elección. Entonces, esto fue un ejercicio importante donde se presentaron posturas, propuestas, pero también se hicieron compromisos y esto me parece importante para una ciudadanía que quiere ver justamente que hay políticos en la posición que nos podemos poner de acuerdo que coincidimos en la construcción de un proyecto común y que estamos pensando en que sea lo más influyente posible para representar a una sociedad mexicana que quiere pues gobiernos que sean resultados políticos que sean congruentes y comprometidos y que sepan que los partidos solos pues no se lo están o estamos deslegitimados sino que necesitamos de abrirnos a la ciudadanía para poder ir a otra etapa nueva, más sólida, más consolidada de nuestra democracia. Claudia Ruiz Macié, muchas gracias senadora, gracias por aceptar esta invitación para entrevistarte con la audiencia de Grupo Fórmula a través nuestro. Gracias a ti, Perfe, y nada más por no dejar más preparado para una mujer presidenta. México lo que quiere es un gobierno que dé resultados, las mexicanas siempre hemos estado listas para asumir las responsabilidades más grandes y yo en lo personal desde luego estoy lista para encabezar este proyecto y ser la primera presidenta. Muchas gracias, gracias Claudia, gracias. Hasta luego, que te vaya muy bien. Es la senadora Claudia Ruiz Macié de la coalición Unidos o Unidas que realiza este foro de unidad.